Buenas tardes a todos, estamos en cuarentena y de feriado también. Hoy estamos en vísperas de las Pascuas, pero los docentes no nos tomamos vacaciones nunca, así que estamos tratando de dar una mano a aquellos que tienen que hacer tareas y también, por qué no, a aquellos que les guste la Constitución o saber de nuestra Carta Magna, de nuestra Ley Fundamental. Hoy nos toca el artículo 22. Este se relaciona con la teoría de la representación y se relaciona con el artículo 1. Recuerdan que el artículo 1 decía que la nación adopta para sí el sistema representativo, republicano y federal. Representativo, es decir, nosotros elegimos una forma democrática que es votar a nuestros representantes. Para reforzar esto, bueno, la idea del artículo 22 dice lo siguiente. El pueblo no gobierna ni delibera, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuyan los derechos del pueblo y petición en nombre de éste comete delito de sedición. ¿Qué significa esto? Bueno, que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes. Nadie se puede atribuir que es el representante del pueblo, solo aquellos que están constitucionalmente votados. Por ejemplo, tenemos tres niveles de poder ejecutivo, presidente de la nación, que es el que gobierna en todo el país, gobernador de la provincia, que es el que gobierna en una provincia, e intendente, que es el que gobierna en un municipio. También tenemos el poder legislativo, que también es representativo, diputados nacionales que representan a la nación, senadores nacionales que representan a la provincia, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, el poder legislativo son diputados provinciales y senadores provinciales. Y en el caso del municipio, existe el deliberativo, que son los concejales. Esos son los tres poderes del poder legislativo, nacional, provincial y local. Por lo tanto, lo que dice nuestro artículo 22 es, el pueblo no gobierna ni delibera, sino a través de sus representantes. Entonces, muchas veces ocurre que alguien hace una manifestación y dice, nosotros somos los representantes del pueblo, que se vayan todos. No, 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 no. Para eso están las autoridades formalmente constituidas, y para eso nosotros votemos. Nos guste o no nos guste, ganamos o perdemos. Las mayorías son mayorías y minorías son minorías. Y si vos votaste a alguien que no tiene ningún tipo de representación, y bueno, la próxima jugará de vuelta un nuevo juego. Para eso tenemos elecciones cada dos años, y cada dos años elegimos a nuestros representantes. Así que, a este artículo 22 lo tenemos que incorporar con el artículo primero de nuestra constitución, y más adelante vamos a ver unos cuantos que también se relacionan con esto de la teoría de la representación, que lo habíamos visto en uno de los artículos con John Locke. Así que por hoy, dejamos por acá, y el artículo 22 está hablando de nuestra democracia, aunque sin nombrarla todavía, porque ustedes saben que en la constitución nunca se habló de democracia, sino hasta la reforma del 94, pero más adelante lo veremos. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!